Pinti, 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 amor de mi amor, dime que me quieres, apiádate, pinti, 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 dime que sí, regálame tu sonrisa, no, 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 no me trates así, no habrá más nada si es que te pierdo a ti, vas a dejarme y no comprendo por qué querida, pinti, 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 qué puedo hacer si estoy enamorado, no, 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 no te me vas. Pinti, 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 amore de mi amor, dime que me quieres, Apiánate, piti, 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 dime que sí Regálame tu sonrisa, no, 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 no me trates así No habla más nada si es que te pierdo a ti Vas a dejarme y no comprendo por qué querida Piti, 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 qué puedo hacer si estoy enamorado No, 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 no sé si viviré mi vida